Y nuevamente, Grupo Villagú Felipe Flores, goza tu cumbia Oye Magdalena, ¿cuánto te quiero? Si Dios perdono a Magdalena, puedo perdonarte yo Si Dios perdono a Magdalena, puedo perdonarte yo Porque aún siendo traicionera, has demostrado tu amor Has rogado por la vida, implorando mi perdón Has rogado por la vida, implorando mi perdón Debo perdonarte vida mía, si manchaste tú mi amor Fuiste falsa, fuiste cruel, yo te quiero todavía Oye Güero, suena ese tambor Y otra vez, sabor, sabor Y sigue cantando, Tunis Rosa Regresa nuevamente al nido, donde te hice yo mujer Si Dios perdono a Magdalena, también te voy a querer Fuiste falsa, fuiste cruel, yo te quiero todavía Fuiste falsa, fuiste cruel, no te quiero yo perder Yo te quiero todavía No te quiero yo perder Yo te quiero todavía No te quiero yo perder Semana Corpia Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días de la mejor cumbia del mundo Subimos videos todos los días de la mejor cumbia del mundo